Empezaríamos con el turno de interpelaciones. Interpelación sobre falta de realización de autoría energética y elaboración de un plan de uso eficiente de la energía en edificios de uso público para el periodo 2016-2020, según moción aprobada por Pleno de 29 de septiembre de 2015, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. El autor de la interpelación, el Según Sánchez López, tiene la palabra para formularla. Perdón, va a interpelar el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señora presidenta, señores consejeros, señores consejeras, señor consejero, al que supongo va a mi interpelación. En su día, estoy hablando de septiembre del año 2015, 29 de septiembre de 2015, mi grupo presentó una moción específica dedicada a la auditoría energética en instalaciones deportivas. Entonces, y ahora consideramos importante que las Administraciones públicas actuaran y tomaran medidas en defensa del medioambiente y con un uso eficiente de la energía, como hoy por hoy está comúnmente y universalmente reconocido. Y propusimos que un buen sitio para comenzar ese tipo de actuaciones tendrían que ser las instalaciones deportivas, donde se observa un uso intensivo por parte de los ciudadanos y grandes posibilidades de mejora energética. Efectivamente, en esa moción recomendábamos al Gobierno realizar las primeras actuaciones a través de una auditoría de eficiencia energética en estas instalaciones, que entendíamos ya en esa moción que debiera ampliarse a todos los servicios públicos. En este caso concreto, para no quedarnos en el aire, sino especificar con más claridad, planteábamos medidas muy específicas de optimización del consumo energético de electricidad, de gas y gasoil, y también aplicaciones de consumo de energía que concentran las instalaciones deportivas, por ejemplo, como el agua caliente, sanitaria y la climatización. Bien, en primer lugar, planteábamos, por supuesto, un análisis del coste de energía a través del estudio de tarifas, optimizando las mismas, revisando contratos de suministro, identificando cuáles podrían ser aquellas medidas que podían conseguir alcanzar mayor ahorro energético en términos de potencia, en términos de energía, complementos reactivos, que son modos de facturación que no tienen coste para la Administración, sino el trabajo eficiente del funcionario para conseguir el mejor ahorro en el desarrollo de esa batería de concentración y en la revisión del consumo diario para mejorar ese consumo energético. Y en cuanto a las tarifas de gas, proponíamos revisar los términos de fijo y variable, ajustando la tarifa y cambiándola en caso necesario, en función de nuestro nivel de consumo anual real, como hace cualquier padre de familia, porque, efectivamente, la Administración se hace más palpable y más necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de dinero público. También proponíamos medidas específicas de optimización de instalaciones, como, por ejemplo, la iluminación, utilizando balastro eléctrico, mampara de descarga, sustitución de lámparas, utilización del sistema de control, regulación, luces LED, evidentemente, cuando se pudiera, que está demostrado que tiene un coste energético infinitamente menor, calefacción aire acondicionado, con el ahorro de instalaciones de calefacción de control, que pueden tener un ahorro de entre el 20 y el 30 por ciento, aprovechamiento del calor de los grupos de frío, recuperación del aire, ventilaciones, utilizaciones de bombas a calor, etcétera, etcétera, en ese respecto. Y, con respecto al agua caliente sanitaria, pues, acciones principales de ahorro de energía, como son el bombe de agua, la utilización de programas de gestión, realización de planes de mantenimiento, etcétera. Asimismo, en los edificios que fueran susceptibles para realizar, pues, se pudiera realizar, pues, establecer un planeamiento de plantas fotovoltaicas que pudieran disminuir sus consumos de red y otros consumos generales, que, en esencia, pues, nos llevan a algo fundamental, que es buscar instalaciones más eficientes, ahorro energético, ahorro de agua, menores emisiones de CO2 y una mayor concienciación ciudadana, empezando por lo público. Yo creo que es fundamental. Y, además, es un plan que nos planteamos necesario, que no tenía que realizarse inmediatamente, sino que lo planteábamos con un plan pruronal, no a efectos presupuestarios, que es otra cuestión, pero sí de esa planificación, que tenía que plantear una serie de medidas en el largo plazo. Felizmente, en esa sesión, nuestra moción fue transada y, de exclusivamente dedicarnos a las instalaciones deportivas, pues, establecimos, rogamos desde esta Asamblea que se procediera a la realización de una auditoría energética de todas las instalaciones de edificios de titularidad y uso público e, incluso, y allí voy, lo han dicho anteriormente, que se elaborara un plan de uso eficiente de la energía de estas instalaciones para el periodo 2016-2020. Y ahí es donde me gustaría saber dónde estamos. Sabemos que hay algunas Administraciones, particularmente lo han realizado, felizmente en esta casa, seguro que a nuestra letrada general le gustaría que haga este recordatorio, que en el año 2014, a finales de 2014, realizó su auditoría energética. Y, fruto de esa auditoría energética, concretamente de la auditoría energética de la Asamblea Regional de Murcia, de julio de 2014, pues, salieron una serie de medidas o recomendaciones que hablaban de promover el ahorro y el buen uso de la energía, aparte de campaña y concienciación entre los usuarios, fundamentalmente nosotros, claro que sí, los trabajadores de la casa, instalaciones de equipos de medidas en continuo para controlar el consumo energético, implementación de un sistema de gestión energética, el aumento de la temperatura en la sala de servidores y, por último, la instalación de láminas de control solar. Todo ello después de un estudio concienzudo por parte, concretamente, de organismos totalmente reconocidos, como es el IDAE, el Instituto de Ilesificación y Ahorro Energético, que ya sabe usted que es referencia a este respecto. Me gustaría saber en qué punto nos encontramos. Le recuerdo, sabrá usted perfectamente, que de las mociones que se aprobó, de las enmiendas que se aprobó al presupuesto de la comunidad, precisamente iban a esa línea, no era nuestra siquiera, pero bebía de esa propuesta, evidentemente, creo que recordar que fue el Grupo Podemos, y que hablaba que el Instituto de Fomento dedicara una partida a la financiación de actuaciones de eficiencia energética, concretamente en medio de un millón de euros, partida, que desapareció totalmente cuando ustedes, como Gobierno, firmaron con el Partido Socialista esa reversión de las partidas que se habían cambiado del Instituto de Fomento en la gestión de los presupuestos. Pero, independientemente de una u otra gestión, yo querría saber en qué momento nos estamos. Evidentemente, fue una recomendación positiva y buena por parte de esta casa. Creo que sería bueno que, independientemente de los problemas financieros que pueda tener nuestra comunidad autónoma, nuestras restricciones, debiera abordarse como una oportunidad de ahorrar dinero, de conseguir incluso una mejor eficiencia de nuestra deuda. Y me gustaría que el consejero del ramo, en este caso, usted, don Juan Fernández Hernández, pues no resumiera sus actuaciones. Y estaría encantado de poder darle la enhorabuena al final de su discurso y decirle, me alegro mucho que ha hecho usted lo que le dijimos. Pero, hasta ahora, no tenemos mayor información y me gustaría que usted me informara. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Hernández Alvaracín. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, señores miembros, compañeros del Consejo de Gobierno. Bueno, señor López Morel, yo creo que coincidimos todos que hay que hacer un esfuerzo por impulsar los planes para incrementar la eficiencia energética. Pero nosotros fuimos mucho más allá de plantear un mini plan para instalaciones deportivas que, lógicamente, el alcance y el impacto desde el punto de vista económico, de ahorro económico y desde el punto de vista del ahorro energético, pues quedaría bastante limitado. Y, en cuanto empiezo por la última parte de su referencia a la partida que retiraron del Instituto de Fomento, el Instituto de Fomento, como hemos explicado muchas veces, tiene tasados sus objetivos mediante su ley fundacional. Tiene la asignación de unos presupuestos finalistas con fondos europeos que no se pueden alterar. Los fondos europeos destinados para implementar la eficiencia energética dependen de la Dirección General de Actividad Industrial de Energía y Minas. Si se aplican los fondos del Instituto de Fomento a la eficiencia energética, no serán fondos europeos, sino serán fondos propios. Estaremos haciendo una gestión ineficiente de los recursos públicos. Lo hemos explicado en varias ocasiones y yo estoy seguro que antes del final de legislatura seremos capaces de asumir esos conceptos. ¿En qué estamos trabajando? Ya que hace una referencia a una pregunta directa sobre el plan energético. Nosotros, desde el principio de la toma de posesión del Gobierno, a las pocas semanas, anunciamos que íbamos a elaborar un plan energético de la región de Murcia. Plan energético de la región de Murcia que, como todos ustedes saben, ha estado en exposición pública mediante la participación ciudadana para que cualquier agente económico y social de esta región pudiera hacer sus aportaciones. Concluido ese periodo y tras mesas de trabajo con grupos especialistas y especializados en temas energéticos, se han elaborado un documento de conclusiones para poner en marcha el plan energético de la región de Murcia, que tiene dos grandes objetivos, como no podría ser de otra manera. Primero, incrementar la competitividad de la región de Murcia. El coste energético es uno de los factores de producción más importantes del sistema productivo de cualquier país, de cualquier sociedad. Por tanto, si incrementamos la eficiencia y el ahorro en el sistema productivo, nuestras empresas serán más competitivas, crecerán más y tendrán capacidad para crear empleo. Y el segundo gran objetivo, en términos absolutos, de ese plan es la lucha contra el cambio climático para reducir las emisiones de CO2 mediante un sistema que queremos implantar, que sea sostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista ambiental, pero también sostenible desde el punto de vista económico, dentro de los objetivos que se marcaron en la cumbre de París de 2015. Pero, además, tiene tres grandes objetivos operativos, por llamarlo así. Uno es garantizar el abastecimiento en condiciones de seguridad, fortalecer el ahorro y la eficiencia energética en todos los ámbitos e impulsar el uso de fuentes de energía sostenible alternativas para reducir las emisiones de CO2 y el efecto invernadero. Dentro de ese plan, que es un plan que actúa sobre todos los ámbitos energéticos de la región, está el plan que hemos puesto en marcha, el plan de eficiencia energética de los edificios de la Administración pública, que, como comprenderá, va mucho más allá de lo que usted ha hecho referencia sobre instalaciones deportivas. ¿Y en qué consiste, básicamente, ese plan? Ese plan consiste en la rehabilitación energética de los edificios de la Administración pública regional, para acordarlo en pleno alineamiento con los mandatos que vienen de las directivas europeas que están en vigor, para impulsar la vocación ejemplarizante, lo que le estamos pidiendo a la sociedad privada, que lo apliquemos dentro de la Administración pública. Y para eso se han hecho una radiografía de los tipos de edificios que hay dentro de la Administración pública regional. Las consejerías, las direcciones generales, edificios emblemáticos, edificios de uso sanitario y asistencial, y, por supuesto, universidades y centros educativos, todos de titularidad pública. Y sobre la base de ese análisis de esos edificios y de los consumos de esos edificios, se han establecido dos grandes objetivos cuantitativos. El primero, reducir el consumo energético de los edificios de la Administración en un 23% de aquí a finales de 2019. Y el segundo es reducir el consumo o el coste de consumo energético de los edificios, pasando de los 27 millones de euros actuales a los 20,8, y la reducción de los 107 gigavatios de consumo de energía eléctrica a los 25. Por tanto, unos objetivos que son realmente ambiciosos. Para insistir en su pregunta y concretar más el contenido de la misma, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Además de participar en la redacción del plan regional a nivel general y la participación o dar cabida a la participación de todos los ciudadanos. Pues lo que hemos hecho ha sido inventariar todos los inmuebles titularidad pública de la Administración regional. Y el resultado es que tenemos 451 inmuebles entre edificios y bajos comerciales, con los consumos y los costes de consumo a los que he hecho referencia. De ellos, hay 37 edificios que ya se han establecido en las líneas básicas de consumo energético y que van a salir en concurso público la licitación de los mismos antes del 31 de diciembre. O, ese era el objetivo, si hay algún tipo de retraso administrativo, será a principios de enero de 2017. Pero, además, otro tipo de edificios, 24 en concreto, disponen de un plan director que buscan los siguientes… o que se han definido según los siguientes criterios. Porque, además de la buena voluntad, además de hacer planes en abstracto, luego hay que gestionar el día a día con criterios de racionalidad y con criterios de sostenibilidad económica. Hemos establecido tres grandes categorías de edificios para implementar las medidas de eficiencia energética, en función de su volumen de inversión y de su rentabilidad o lo que sería el periodo de retorno. Actuaciones en periodo de retorno inferior a ocho años, cuya inversión se necesita en 1.100.000 euros 838.000 y que el periodo de retorno de la inversión, es decir, cuando se amortiza esa inversión, son de cuatro años y dos meses. El segundo está agrupado en actuaciones de periodo de retorno entre ocho y quince años, cuya inversión es de 1.051.000 y el periodo de retorno es de 11 años coma 19 meses. Y el tercero son actuaciones de periodo de retorno superior a los quince años, una inversión superior a los 3.700.000 y con un retorno de la inversión de 31 años y 24 meses. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues, lógicamente, priorizar no solo y quedarnos en un simple coleccionismo de auditorías de edificios, que muchas veces no son necesarios porque las tipologías son las mismas, por eso se crean los planes directores en función del tipo de edificio, los colegios están diseñados de la misma forma, por tanto, sería ridículo ir haciendo una auditoría energética, colegio tras colegio, cuando reúnan las mismas características con los planes directores y con la auditoría de una tipología de edificios, se puede extender sus conclusiones al resto de edificios. A partir de ahí, seleccionar dónde tenemos que hacer la mayor y mejor intervención desde el punto de vista ahorro de inversión en fondos públicos y ahorro por el periodo de retorno. Eso es lo que nos ha puesto de relieve en las 24 auditorías con las tipologías de edificios donde se encuentran la inmensa mayoría de los edificios de la consejería y de las direcciones generales que se han analizado. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Pues publicar el concurso de los 24 primeros edificios, que, como le he dicho, la publicación ya está en tramitación y estaba en el entorno de la Consejería de Hacienda, estamos hablando de cuestión de semanas, y seguir trabajando en las líneas, en los planes directores del resto de 390 edificios para que se puedan, con ese criterio de rentabilidad, inversión, retorno, se puedan poner en marcha antes de finales del año 2019, que es el objetivo que nosotros nos hemos marcado para que la eficiencia energética, por lo menos en aquellos ámbitos de actuación que sean más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista energético, estén en marcha. Me gustaría destacar que la elaboración de este plan y la gestión de este plan es complicadísima, porque estamos hablando de muchos edificios con mucha disparidad de criterios a la hora de la recogida de datos. Tan es así que no hay ninguna comunidad autónoma a nivel nacional que esté haciendo un plan de las características que se están haciendo en la región de Murcia, y espero que se congratule por ello. Es verdad que Cataluña ha hecho medidas sobre edificios públicos de características similares, pero no un plan integral para toda la Administración pública regional. El País Vasco ha publicado un decreto donde se pretende dar estabilidad a la sostenibilidad energética de las Administraciones públicas, que nosotros ya tenemos redactado uno similar para que el esfuerzo que se va a hacer durante los próximos años de sostenibilidad energética y de ahorro energético al final se traduzca de manera estructural con un soporte normativo mediante un decreto que queremos traer a esta Asamblea y que esperamos cuente con el respaldo mayoritario de todos los grupos. Pero nos estamos enfrentando a un proyecto realmente complicado y que, como bien ha dicho, no se puede hacer de la noche a la mañana y que nos va a llevar a acometerlo durante todo el periodo de esta legislatura. Para concluir, el sector público institucional de la comunidad autónoma debe lograr una reducción del consumo de energía del 23% antes del año 2020 y del 25% antes del año 2025. Y esa es la base de referencia de consumo energético que están establecidos en las bases de este plano. Para ir terminando, por favor, señor consejero. Bueno, y en cuanto a las energías alternativas o energías renovables, también para el uso de los edificios públicos, el objetivo que está marcado es alcanzar el 20% de esas energías alternativas, energías renovables, antes del año 2020. Y el 25% de las fuentes de energías renovables para antes del año 2025. Lo que le pedimos es que desde esta asamblea, desde la responsabilidad que implica estar aquí, nos apoyen en una tarea tan complicada, tan difícil, porque yo creo que el objetivo merece la pena y estoy también seguro que lo vamos a alcanzar. Muchas gracias por su atención. Turno de réplica para el interpelante, señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, me alegro por la información. Me alegro y le adelanto que seremos vigilantes y estaremos atentos al desarrollo de ese plan energético de la región de Murcia, en el que nos ha dado usted resumen esta tarde y que espero que en los próximos años incluso dé resumen de los buenos resultados y su puesta en práctica. Sobre la financiación de este tipo de actividades, es importante que llevemos a iniciativas importantes y acuerdos importantes con el Gobierno, y me refiero no solamente a mi grupo, sino al conjunto de la sala, para poder manejar y con la mayor transparencia la información y mejor información de cara a los presupuestos. Me ha nombrado usted esas partidas del Instituto de Fomento y me ha nombrado que estaban indebidamente movidas y yo ahora, frente a ese indebido movimiento, que es muy discutible, yo le hablaré de la indebida falta de transparencia de los presupuestos de la comunidad autónoma en todos los casos en los últimos años del Instituto de Fomento, que jamás publicó más allá de una única cifra sin desagregar, sin dar ningún tipo de información. Ya reclamamos, hemos reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno y estoy seguro que el señor consejero de Hacienda este año sí que lo hará, nos desagradará las partidas del Instituto de Fomento para que nosotros incluso nos congratulemos del buen uso que se da a esas partidas y que no se reparten luego con una determinada discreción por parte de la dirección, por muy positiva y buena que sea. Es decir, que cumplamos desde esta Cámara esa función de control que nos viene dada y que creemos que son importantes. Y así no habrá problemas, no habrá que llevar a cabo maniobras extrañas de recomposición de partidas e incluso las enmiendas que se hagan desde esta Cámara estén hechas con mayor corrección. Por otra parte, a nivel presupuestario me alegro muchísimo y seguro que sus compañeros más todavía decirles que van a contar con siete millones de euros más de aquí al 2019. Haremos buen uso de ello desde esta Cámara, evidentemente. Si ha escuchado bien usted, señora consejera, acaban de anunciarnos que va a haber una reducción de 27 a 20 millones y ha pronotado bien un objetivo, la reducción energética, que es ampliamente conseguible y es ampliamente reconocible y sería estupendo que tuviéramos ese 23% de reducción de consumo. Pero precisamente porque nuestra comunidad autónoma no ha sido en el pasado ejemplo de ello. Yo le voy a poner una anécdota personal como ejemplo. Cuando yo trabajé en la Universidad de Silla como docente, era famoso el caso de una facultad, cuyo nombre no quiero acordarme, que se hizo con el mejor criterio de traer el mejor proyecto arquitectónico que había. Y se trajo un proyecto arquitectónico finlandés, en Sevilla, que tenía espacio para los esquíes, en Sevilla. Y yo creía que ese tremendo ejemplo de estulticia era imposible de exportar. Pero yo al llegar a mi querida ciudad de Murcia, donde ya me considero totalmente encardinado hace mucho tiempo, pues me encontré que se pagó con fondos públicos, fundamentalmente europeos, pero también con fondos públicos, mi maravillosa facultad de Economía y Empresas, que es otro ejemplo de, a pesar de su belleza y monumentalidad, de estulticia constructiva. Porque ¿a quién se le ocurre hacer un edificio en Murcia de cristal entero, hormigón y aluminio? ¿Dónde los señores que tienen sus despachos, desgraciadamente, a norte, en la última partida se gastaron nada menos que 150.000 euros ya no de películas protectoras de minilu, que ya no servían para nada, sino básicamente de una estructura protectora, donde, por cierto, a nadie se le ocurrió poner ahí unas placas solares, cosa que no se entiende en el lugar donde vivimos. Tenemos que hacer una apuesta más clara por las nuevas energías. Yo espero que quede su iniciativa más allá del discurso y más allá del papel. El papel lo aguanta todo. Yo espero que vayamos a…, concretemos esos planes, que yo estoy seguro que técnicamente están estupendos, que se doten, que se tome como una apuesta general, que seamos conscientes de dónde vivimos, de las maravillosas posibilidades que nos da esta región para ahorrar tremendamente energía, que entendamos que no solamente es una cuestión de dinero, sino una cuestión de presente y futuro, de las futuras generaciones, que llegará a un punto, y no solamente estamos hablando de Madrid, este fin de semana, donde casi los coches han tenido que parar, sino básicamente de hablar de la habitabilidad de esta región ante un ejemplo, ante un fenómeno de cambio climático que, si alguno no se ha enterado, ya está aquí y que tenemos que enfrentar con medidas más que correctoras. Es decir, ahora tenemos que pasar de la estulticia, perdón que usted se lo diga, la tontería, la imbecilidad, de las decisiones políticas, y no estoy diciendo que hayan tomado ustedes personalmente y ninguno de ustedes, sino algunas personas con dinero público, que pasemos a dar ejemplo y buen aprovechamiento de los dineros de todos, repito, de todos. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Para dúplica tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Ignoro el grado de estulticia que tienen sus compañeros de la Facultad de Económica. No sé lo que hicieron o por qué tomaron esas decisiones. Lo que sí tenemos claro es que, para hacer buenos planes de eficiencia energética, nos tenemos que apoyar en los profesionales, más allá de declaraciones retóricas que se puedan dar en los ámbitos políticos. Pasar de la declaración abstracta, que muchas veces se hace ni se oyen auténticas barbaridades, porque creemos que estamos en un mundo que, por el rédito político, se pueden decir y hacer, incluso, asumir compromisos que son inasumibles de traducir luego en la realidad, por lo menos desde el punto de vista de sostenibilidad económica, pues ocurren ese tipo de cosas. Respecto a los municipios, el Instituto de Fomento fue el adjudicatario de la extinta Argen de una subvención del proyecto Bellelena para hacer y financiar las auditorías en los municipios. Y se está haciendo un esfuerzo muy importante en muchos municipios de la región de Murcia. De hecho, ya hay auditorías y se están ejecutando, como puede ser el caso de Cejín o como puede ser el caso de San Javier, con una financiación de fondos públicos del BEI a coste cero, a coste cero de tipo de interés. Y que yo creo que son herramientas que están en Europa que las tenemos que utilizar y aprovechar. Yo no sé por qué tienen la obsesión de intentar utilizar los impuestos de los murcianos cuando hay fondos disponibles en la Unión Europea con esos fines. Si lo que tenemos que hacer es ser eficientes en la gestión de los recursos públicos y si hay instrumentos financieros a nuestra disposición en Europa, aprovechémoslo. No hagan cambios de fondos propios dentro de las distintas organizaciones y estructuras de organismos del Gobierno, porque al final siempre sale mal. Yo lo que sí tengo claro es que la transición para la implantación de este proyecto es complicada. Porque yo estoy seguro que, más allá de la declaración que ha hecho, usted nos ha planteado si ejecutar las obras que implican las medidas de eficiencia se tienen que hacer con fondos propios directos de la comunidad. Y si es así, ¿de dónde se detraen? O si tenemos que utilizar empresas de servicios energéticos, que podría ser una solución. Pero si utilizamos empresas de servicios energéticos, esos importes computan el déficit de la comunidad autónoma. ¿Van a estar penalizando los presupuestos de la región? ¿Sabe cuál es la respuesta? Que sí. Es verdad que la Unión Europea está intentando, para precisamente priorizar en aquellos países que tienen más problemas desde el punto de vista presupuestario, que no computen en déficit la financiación con fondos europeos de los planes de ejecución para impulsar las medidas de eficiencia energética. Pero es que cuando se toma la decisión y cuando se tienen que tomar decisiones que implican asignación de recursos públicos, hay que priorizar y gestionar con responsabilidad. Y más allá de coger una partida concreto y cambiarlo de arriba a abajo y hacer declaraciones en abstracto, lo que implica la responsabilidad a quien le quito qué para poner esto. Y lo que nosotros estamos haciendo y diciendo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es que nosotros nos brindamos a explicar por qué se hacen las cosas. No hay oscurantismo en el Instituto de Fomento. Yo no conozco ninguna denuncia por parte de ningún organismo público auditor que haya puesto que haya oscurantismo en la ejecución presupuestaria. Usted tiene una obsesión personal con el Instituto de Fomento. Yo no sé si le han hecho algo a nivel personal o hay algunas amistades que le han dado algún tipo de información, pero no hay ningún dato objetivo, ningún dato objetivo que digan que los presupuestos del Instituto de Fomento se están ejecutando de manera oscurantista. Y, por tanto, yo creo que sería una irresponsabilidad que cada vez que interviene y habla del Instituto de Fomento reitere esa acusación. Porque no hay fundamento. No hay fundamento. Simplemente son valoraciones subjetivas. Y eso cuando se hace una valoración subjetiva y una discriminación con esa intensidad sin ningún soporte real y legal, al final ¿sabe lo que pasa? Que se pierde credibilidad. Y cuando se repiten tres veces, al final la gente pues ya no escucha y mira para otro sitio. Yo creo que el Instituto de Fomento está haciendo una gran labor. Siempre ha sido una gran herramienta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la va a seguir haciendo. Y lo que tenemos que hacer ahora que estamos en frostispicio de los próximos presupuestos es que sentémonos, escuchemos y que se atiendan sin ningún tipo de prejuicio cuáles son las políticas que se tienen que priorizar, dónde se tienen que poner los fondos, porque si no volveremos a tener otro Frankenstein de presupuesto y los volverán a pagar los ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor consejero.